Y no vamos nosotros a proteger a nadie. Nosotros padecimos de la represión del Estado autoritario. ¿Cómo voy a llegar yo a presidente a hacer lo mismo? Con todo respeto, yo no soy calderón. Me salinas. Le voy a pedir a Alejandro. Es más. No, este, se puede, hoy mismo, que busque a los padres y que les dé los nombres, porque a lo mejor esto es lo que está llevando a la desconfianza de los padres y a los abogados, defensores de la causa, pero que los busque. Son estos y que se dé toda la información para que no haya provocaciones. Porque hoy en la mañana me informaron de que se están preparando con bombas molotov y con piedras. ¿Qué es eso? Y luego supuestas feministas y supuestos defensores de derechos humanos por el 2 de octubre. Y ahora que estoy viendo esto del chon, votando en contra, y a todos los panistas que son de lo más retrógrada y autoritario que puede haber, como buenos conservadores, pues es el mundo al revés. Entonces, cuando menos que los muchachos y los papás y los que de verdad se preocupan por la justicia, tengan todos los elementos. ¿Saben qué? Álvarez y Casa, siempre me ha parecido un falsario. Con todo respeto. Era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y cuando nos manifestamos con el fraude de 2006. Una eternidad más tarde. Bueno, ¿saben qué hizo este señor? Como presidente de Derechos Humanos. Le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran, condenando lo que estábamos haciendo. Desde entonces, vinculado al pan, un conservador. Y siempre simulando. Y claro, a la OEA y allá lo nombran defensor de derechos humanos. Y todavía sigue engañando. Es un falsario. Un hipócrita. Ustedes son a los que estamos enfrentando y otros más que quedaron callados cuando la represión, cuando las masacres. Y ahora, imagínense, con qué autoridad moral preocupados por la militarización. Afortunadamente, vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la gente.